hola hola chicas cómo están muy buenos días bienvenidas otra vez a este canal mi nombre es yvonne y hoy las llevo al recorrido por la tienda de coppel vamos a estar viendo la decoración de esta hermosa tienda algunos objetos decorativos que están acá chicas yo ya se los había compartido en recorridos anteriores pero también hay muchas cosas nuevas y también cosas en ofertas como este caballito ojalá y logren apreciar bien el acercamiento porque si se dan cuenta mi cámara estaba como que fallaba se iba y regresaba parpadeaba muchísimo y también el manipular los artículos pues es un poco complicado porque da miedo votarlos y comprometerse a pagar las cosas amigas así que por favor espero me entiendan y me comprendan esta charola ya había se las había mostrado en el recorrido anterior esta estaba en 600 pero está muy bonita vale la pena es una charola grande es grande yo la de hecho la cargue y es pesada y grande estas plantas se han vendido muchísimos esta de plástico pero se vendieron mucho las que tienen ese como tipo mármol esta charola blanca es nueva esta cuesta 420 está muy bonita también esta charola estaría perfecta como para el comedor o la cocina estas letras también son nuevas lo que pasa que los precios son muy pequeños amigas yo en realidad pues no ando muy bien desde la vista ese pajarito está hermoso y lo he visto en muchas chicas cuando hace su decoración que lo ponen me encanta ese pajarito gordito este porta joyas joyero está divino se ve elegante y esta es una colección chicas en este color azul de hecho había un joyero en forma de sofá muy bonito pero ya no lo encontré a mí se me hace que ya lo vendieron de hecho lo vi en un recorrido de otra chica que ahí estaba y hoy que fui a la tienda pues no estaba amigas yo pienso que eso ya se vendió estaba bien bonito bien bonito se veía muy muy bonito a mí me gustó muchísimo y miren que me encontré amigas esta hermosa charola de espejo con estas piedras bien bonitas que llama muchísimo la atención desde que pasas junto de él brillan esas piedras hermosas y el precio era de 560 530 pero cuestión amigas que es de 500 en adelante no más de 600 pesos pero yo pienso que ese artículo vale vale la pena amigas comprar algo así vale la pena porque está muy bonito y cuando lo pongas en tus alas en tus alas se va a ver bien elegante qué piensan ustedes de esa charola amigas está divina verdad miren seguimos con el recorrido y aquí me encuentro con este puerquito y este elefantito y pues todavía queda alguna que otra decoración de otoño porque pues todavía estamos en el otoño pero no hay muchas y ahora solo me encontré esta y otra que van a ver más adelante esta colección no la han cambiado esta colección sigue acá está en tonos rosa de hecho había jarrones había más portarretratos pero sólo quedaba estos artículos que vemos acá y esta colección está en tipo mármol está en tipo mármol que se encuentra acá de este lado donde están los portarretratos y estos jarrones o floreros es nueva esta colección está bien bonita bien bien bonita fue una de mis preferidas igual y miren el precio pero al levantar los artículos chicas se arriesga uno a que se les vaya a caer y pues pues por eso no levanto tanto las cosas porque si me da un poco de miedo que se rompan imagínense que se me rompan tres artículos de 400 pesos me voy a endeudar en la tienda así que trato de tocar lo menos posible ese elefantito también estaba en oferta esos portabelas o candelabros de pajaritos están bien bonitos están divinos ese pajarito le da el toque así como que elegante bonito y también lo he visto muchísimo en las decoraciones yo no voy a ocupar esta vez en mi decoración de navidad el dorado va a ser el plata voy a ocupar mucho mucho plata así que pues esta no creo que sean mis decoraciones amigas porque yo me voy a ir por el color plata ya les había mencionado el otro color y aquí está lo que está llegando para la navidad recuerden que en el recorrido perdón en el último vídeo que hicimos de tendencias de navidad les dije los colores que se iban a ocupar en la navidad y pues aquí está los colores que se van a ocupar en esta navidad amigas son los tradicionales el rojo el verde el dorado esos colores que nosotros ya conocemos y que son parte de todas las navidades y que todos tenemos en nuestro baúl guardaditos pues miren chicas es hora de sacarlos porque vean que bonito se ven esos colores no es mucho lo que está lo que ha llegado pero va a seguir llegando a la decoración de navidad así que hay que esperar por esa decoración amigas este está muy bonito este es un portabelas o candelabros no sé cómo le llamen ustedes yo les digo portabelas está bien bonito ahí está una las velitas para ambiente para ambientar el de olor mejor dicho velas de olor aquí está la canastita para la cocina este es un joyerito y aquí tenemos todos los recipientes de cocina los decorativos que están miren qué bonitos están miren ese es este en que está en el fondo que parece el santa claus el cuerpo de santa claus que bonito está amigas miren este recipiente como para el azúcar o el café está bien precioso y recuerden sacar sus santa claus que tienen guardados porque nos vamos a ocupar muchísimo amigas miren esta tetera que hermosa está con ese recipiente para el azúcar y pues mi preferido Amigas, fue este. Este fue mi preferido, pero desgraciadamente no voy a ocupar este color esta vez en el Navidad. Otro de mis preferidos, amigas, fue este, que estaba en, este, demuestra en un comedor. Qué bonita está este artículo decorativo, qué bonito está. Esa textura que tiene la manzana está bien bonita, es como un calado, pero cómo brilla esa manzana, está divina, de verdad. Y pues, mis amigas, aquí les llevo también estos dos sillones, que son mis preferidos, con estas almohadas o cojines decorativos, que yo les había mostrado en recorridos anteriores los precios, pues siguen igual sus precios, amigas. Hay de 200, 220, 250 los cojines decorativos. Y aquí está el elefantito que anteriormente les había mostrado. Este es el precio. Yo siempre he querido llevarme una planta de acá, de estas, de plástico. Estas valen mil pesos. Alguien me había comentado que en donde ella vive estaban un poco más económicos, pero yo no creo, amigas, porque acá esos árboles, estas plantas son grandes, son muy altas, altas. Y por eso es lo que me gusta a mí, porque tienen, están altas y se lucen bonitas en la sala, porque si son chapadas, como que no se lucen muy bien. Y eso es lo que me llama mucho la atención de este tipo de plantas de plástico, que pues que no se te arruinan, nada más las puedes limpiar con una toallita húmeda. En cambio, pues las plantas naturales, pues son delicadas, se enferman, se te mueren. Esta suculenta, chicas, estaba en 80 pesos, estaba en oferta. Y recuerden, chicas, que yo siempre me despido de ustedes antes de acabar el video, porque quiero que se queden, estén disfrutando lo que resta del video para no fastidiarlas tanto. Así que, mis amigas, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este recorrido. Es un recorrido corto, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente, amigas. Cuídense y nos vemos. Bye! ¡Suscríbete al canal! Cuídense y nos vemos. Cuídense y nos vemos.